El doctor Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores en México, pronosticó un difícil panorama económico debido a la pandemia. Sin embargo, propuso algunas acciones para contrarrestar la crisis. Si atacamos estos tres grandes problemas, resolvemos rápidamente muchas de las problemáticas económicas de nuestro país. Y es el programa que yo creo que tenemos que impulsar muchos de nosotros. Uno, tenemos que crear un programa que defienda a empresarios y a trabajadores de pymes y mipymes y con ello a las clases media y popular de este país. Tenemos que estimular a los sectores ganadores mediante innovación y desarrollo de tecnología. Tenemos que respaldar las instituciones educativas del sector privado, y perdón que diga del sector privado, deben ser en general, pero en particular del sector privado, para que se vuelquen al apoyo y preparación de futuros mexicanos y la capacitación para la nueva economía. Y por último, los empresarios tenemos que pensar en programas de empresario a empresario. Cómo nos respaldamos para que en esta época de crisis, cada uno de nosotros ayude al otro y sigamos como clase empresarial, como grupo de clase media que existe en el país mayoritariamente, impulsando el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. El país no puede depender completamente de su gobierno, por lo que le toca a los empresarios y a la gente ser propositivos para salir de la recesión económica, señaló el exfuncionario federal en la conferencia virtual organizada por la UBAC. Estos cuatro puntos, en mi opinión, son puntos que se requiere desarrollar correctamente, platicar con el gobierno y hacer un planteamiento. Y si el gobierno no quiere, entonces tenemos que establecerlo como programas de empresario a empresario. ¡Suscríbete al canal!